Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales, Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas, 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com. Más información www.mesmerism.com.ar Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 140 de Pasado Presente. Y aquí estamos para compartir estos 30 minutos con todo el material de archivo de hace 27 años atrás. ¿Y por qué les digo hace 27 años atrás? Porque hoy todo el programa va a estar dedicado al año 1996. Así que vamos a arrancar este primer bloque del día de hoy, viendo lo que fue el final de la obra de la ruta número 14, perdón, que pasa aquí por nuestra localidad. En ese año, esto nos contaba Ariel en la nota de nuestro momento. Acá estamos parados sobre el puente, sobre el arroyo Saladillo. Y como vemos, desde Soldini hasta aquí, está prácticamente terminado, las capas asfálticas ya están terminadas. Y se están trabajando, se están colocando las barandas metálicas de defensa, como vimos recién. Y quedaría en este tramo solamente terminar de colocar la baranda de defensa y después como final hacer, no sé, algunos retoques y completar con la señalización horizontal y vertical los carteles de señalización. Que eso sería para completar todos los trabajos. Ahora, la señalización siempre se deja para lo último, se deja que esté todo terminado. Así que pienso que ahora estamos, hoy es 11 de abril, dentro de un mes se empezará a hacer la señalización horizontal y colocar carteles. Están realizando trabajo de reparación del puente existente, en la cual, como usted puede ver, hay una excavación acá, donde se va a realizar un refuerzo de hormigón. Como así también, la reparación de todas las barandas. ¿En qué estado lo encontraron al puente en sí? En muy buen estado. El puente está en muy buen estado. Lo que tenemos que ver también es el problema de las juntas, que hay que repararlas, porque han sido deterioradas por el mismo tránsito a través del tiempo, en la cual ya están previstos los trabajos. El puente estructuralmente está en muy buen estado. Lo que se ve, las roturas que se ven acá, son roturas de baranda que la han roto la misma gente, muchas veces por llevarse algunos caños y, bueno, hacen esos destrozos. Y las juntas de dilatación, que no sé si después la han... se puede filmar, están deterioradas, pero por el uso, porque ya tiene unos cuantos años el puente. Entonces, antes de pasar con la carpeta de concreto asfáltico sobre el puente, hay que reconstruir la junta de dilatación. Sí, sí, perfecto. Ya la alcantarilla está terminada. Solamente faltan hacerle unos desagües acá al puente, en la parte superior para proteger los taludes. Y, bueno, acá ya estaría terminado. Ahora, las otras dos... Este era el bajo... El lugar de la cañada más profundo, donde más agua pasa. Y, como vimos en las últimas inundaciones, funcionó perfectamente todo. Así que el agua se quedó muy poquito tiempo. Ahora, respecto a las otras dos alcantarillas que pasamos anteriormente, esas también están terminadas, las otras dos puentecitos grandes también, están terminadas, pero falta terminar algunas capas de la estructura, por eso no se ha llegado a pasar con el concreto asfáltico. Pero en una semana está listo. Es un tramito de 300 metros nomás. Antes hacían una observación acerca de, bueno, la última lluvia que aparentemente ha comido una zona de terraplende aquí. Sí, en esta zona lo que se va a hacer va a ser un suelo cemento como para que no se erosione con la futura lluvia, ¿no? Creemos que esa es la solución en este momento, en las cuatro alas de la alcantarilla. Bueno, y acá también van a hacer algún trabajito porque queda como un salto. Vamos a tratar de hacer un trabajo con hormigón para que las aguas directamente no vayan a desembocar en la parte del ala, sino desviarla del ala para que no erosione. Bueno, nos dirigimos a la ruta O12, bueno, ahí vamos a ver si se han realizado algunos trabajos. Perfecto. Sí, sí, ya la primera capa de concreto asfáltico, desde el puente Saladillo hasta la 12, ya está hecha. Falta en todo este tramo la segunda capa, que es la carpeta, la parte final. Bueno, la recorrida, este es el tramo final de la ruta O12 y la 14 provincial, que es la que se está construyendo. Bueno, ¿qué novedades hay para esta unión? Bueno, estos son los últimos trabajos que queda para finalizar la ruta, la construcción de la ruta. Como vemos, aquí son los últimos 300 metros que se demoró, digamos, la construcción. Porque para allá, como vimos, ya está todo pavimentado, está la primera capa de concreto asfáltico. Y acá, bueno, va todo bastante rápido. Se están haciendo las ramas de enlace, se está haciendo movimiento de suelo y próximamente, la semana que viene, ya se estará haciendo la base. Y así, un poquito de tiempo, en un mes más, ya se termina todo esto. Congreto asfáltico completo de la obra, ya después se hace la señalización horizontal y vertical, digamos, las pinturas y los carteles. Otra cosa más no va a haber acá. Acá estamos parados en el cruce este, que va a ser bastante peligroso, como vimos durante el momento. Bueno, pero va a haber una rama de enlace también del otro sector, sobre el sector sur. O sea que la obra contempla la rama de enlace con la ruta nacional A012 de ambos lados, donde se construirán las isletas con sus correspondientes subideros para desagüe de las aguas de lluvia, ¿no? ¿Hay un pedido también para iluminar esta zona? Sí, existe un pedido, se está tramitando en Santa Fe y no tenemos noticia de si hay alguna resolución favorable o no. Hasta este momento sé que se está gestionando. Muy bien, y así compartíamos esta nota del año 1996. Y bueno, más de uno habrá visto cómo en el transcurso de estos años fuimos mostrando todo lo que fue el avance, los inicios y el avance de esta obra de pavimentación de la ruta provincial número 14, que pasa precisamente por aquí, por nuestra localidad. Muy bien, gente, llegó la hora de ir al primer corte comercial del programa del día de hoy, pero no se muevan de la pantalla del 2, porque enseguida tenemos mucho más pasado presente para compartir juntos. Convenio de colaboración con la Asociación Bomberos Voluntarios de Pérez. La comuna de Soldini quiere reconocer a los bomberos de Pérez por su labor y compromiso social, ofreciéndoles las instalaciones del camping comunal de Soldini, sin cargo alguno, pudiendo utilizar tanto el camping como la pileta, haciendo extensivo este beneficio a su grupo familiar primario. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien, nos hace bien. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar Estudio Ramos y Asociados, Jurídico y Contable, Seguros Generales, Gestiones y Servicios Integrales, Ramos Propiedades, Administración de Alquileres, Compra y Venta de Propiedades, Tasaciones, Casa Central, Marcos Paz 690 Fuentes, Sucursales, Sarmiento 1903 Casilda, Estanislao López 2023, Soldini, 341-213-7242. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. Y PAM Salud, Medicina Prepaga. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años, seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción, con un stock amplio y permanente. Y ahora, abrimos las puertas de un showroom modelo en la región. Que sorprende tanto por su arquitectura, como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño, con marcas de primera gama y productos premium. Visitanos, y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y viníricos, techos, sanitarios ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock. Para que disfrutes, construyendo con distinción. Segundo bloque en pasado presente y nos quedamos, como les decía al comienzo del programa, hoy vamos a compartir notas todas del año 1996. Fíjense ustedes, 27 años atrás. Y en este segundo bloque vamos a compartir lo que fueron las primeras viviendas del Plan Fonavi, la realización de esas viviendas. Entonces vamos a trasladarnos a esta nota que realizó en el programa Nuestro Momento, Ariel Almeida, al señor Campetela. El albanil principal de esta importantísima obra realizada por la provincia, ¿no es cierto?, para nuestra localidad. Nos encontramos sobre la calle México, entre Brigadier López y San Martín. Aquí, como están viendo a mi espalda, se está realizando la construcción de 8 viviendas por el Plan Fonavi. Vamos a ver entonces en detalle y vamos a dialogar con gente que está en la parte de la construcción de este futuro barrio que antes del fin de año seguramente ya tiene que estar terminado. Estamos con Lamberto Campetela que está en la parte, bueno, está contratado para los blocs de 5 viviendas. Bueno, ¿cuándo comenzaron? Comenzamos el 18 de enero aproximadamente. Va bien el trabajo hasta ahora, ¿no? Vamos adelantado. ¿Cómo están agrupadas las casas? La casa está agrupada, esta primera de 2 dormitorios, sola, y después viene de 3 dormitorios, la 2 siguiente, de 2 otra vez allá, la esquina, y una que está sola otra vez de 2 dormitorios. Ajá. O sea, en total son 8 viviendas. Vendría a ser 4 de 2 dormitorios y 4 de 3. Exactamente. Bueno, ¿cómo están construidas estas casas? Y estas casas están construidas normalmente como la otra hasta los cimientos. Y después son los cerámicos, son buenos, después al final tienen un cielo raso, y lana de vidrio, y chapa. Más o menos el tamaño de las viviendas, en cuanto a habitaciones y demás, más o menos calculado. Más o menos en general o cada una. Cada una, cada una. Bueno, el dormitorio cuenta de 2 metros 80 por 3 con placar incorporado. Ajá. O sea, el vano, ¿eh? Sí. Y otro dormitorio de 3,50 por 3. La cocina de la de 3 dormitorios mide 3,50 por 5 metros. Y tiene acoplado un lavadero. Ajá. Eso es lo que hacen la vivienda a cada una, ¿no? Ajá. La chiquita tiene lo mismo, los dormitorios grandes, solamente que tiene 2. Y la cocina 4,50 por 3,50. Ah, un poquito más grande, ¿no? Un poquito más chica la cocina. Más chica, más chica. Un poco más chica, ¿eh? ¿Y el baño, qué tamaño tiene? El baño tiene un tamaño de 1,50 por 2,50. Así es. Más o menos, ¿qué plazo se puede llegar a finalizar? ¿Y esta casa se tendría que finalizar para nosotros? Entre diciembre y enero. Para la velocidad que vamos, se podría terminar para allí en agosto. Ah, muy bien. Cosa que no se puede hacer. Ajá. No, nosotros tenemos un tiempo que anda en los 10 meses. Si bien tenemos 12, 13 meses, ¿eh? Ajá. Antes de 10 meses no se pueden terminar. Perfecto. Bueno, gracias entonces por todo lo que nos acotó técnicamente. Y, bueno, y faltaría preguntar cuántas personas están trabajando aquí. Y si son todos de esta localidad. Bueno, la mayoría son de esta localidad. Hay uno solo que es de afuera. Y normalmente están 8 a 10 personas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, ¿eh? Van pasando los minutos en pasado presente y nos vamos quedando con poquito programa. Pero yo quiero invitarte hoy martes a la noche para que compartas todo el material de archivo de la producción de Soldini TV en materia de deporte en un solo programa. Y estamos hablando de calendario deportivo. Conducido por Ariel Almeida todos los martes a las 23 horas entonces por este mismo canal. No te lo pierdas. Nos vamos a la próxima pausa y enseguida volvemos con el tercer y último bloque de Pasado Presente. Se conmemora el Día de la Mujer. Un show cómico musical a cargo de Gabriela Pierucci y Vanessa Schilacci. Un espectáculo para reír, emocionarse y terminar bailando. Miércoles 8 de marzo a partir de las 20.30 horas en Club Alumni. Podés retirar a partir del jueves 2 de marzo la entrada gratuita en la comuna de Soldini. Prepárate para esta temporada. Te invitamos a que dispongas de nuestra amplia variedad de productos. El mejor sabor al mejor precio. Tené el mejor sabor en una temporada con mucho para disfrutar. Yo helados. Probalos. No vas a poder parar. No vas a poder parar. Yo helados. Es tu nueva oportunidad. Nuevas experiencias. Contáctanos. This is that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls. Them good girls straight masterpieces. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 34156 80100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832. Soldini. Teléfono 490 1026. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste, no te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos. Tu diseño con estilo. Showroom Stanislao López 1184 Soldini. 490 1888. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien, nos hace bien. Felipel y Coceto Cepelios. Ofrecemos salas velatorias de primer nivel con equipamiento completo brindando un servicio de cepelio de excelencia con sectores privados que contribuyen a crear un ambiente de tranquilidad y contención. Atención las 24 horas. Servicio de cafetería y azafata. Wi-Fi y cobertura médica. Área de servicios. Pérez, Soldini, Zavalla y Coronel Arnold. Felipel y Coceto. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Estamos junto a Voxo. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. Y PAM Salud. Medicina prepaga. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón, 777 Rosario. Teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Y en este tercer y último bloque de Pasado Presente vamos a agradecerles a nuestros auspiciantes. Venimos del corte, así que muchísimas gracias a todos ellos que colaboran y participan en nuestro programa Martes Tras Martes. Así que muchas gracias porque sin ellos no podríamos estar aquí compartiendo estas imágenes con ustedes. Muy bien, y en este tercer y último bloque nos vamos a ir al mes de julio, año 1996 para poder mostrarles lo que fue el festejo de las fiestas patronales de nuestra localidad realizadas en el Club Liceo con la participación de la Escuela Superior de Danzas y con mucha música a través de diéresis. ¡Gracias! 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 Vamos, a ver si bailen un poquito, vamos No me estoy agotando de tanto caminar No me estoy agotando de tanto caminar No me estoy agotando de tanto caminar Sigo dando puestas solos y me digo otra nomás de mí, parece que un alienado, nena, que no sabe dónde está. Y así pasaron los 30 minutos de este programa, del programa número 140 de Pasado Presente y nosotros nos tenemos que despedir nuevamente hasta el próximo martes. Fue un placer poder compartir este programa con ustedes, ustedes ya saben, los vuelvo a esperar el martes que viene entonces a las 14 horas por Canal 2 de Álvarez Cablogar. Y recuerden también que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Soldini TV. Que tengan una excelente semana, un beso grande para todos.